Cibanco presenta Mercados en perspectiva Juan Musi, te saludo. Es un placer de verdad estar en contacto contigo porque hay información importante. Sabemos que la inflación, bueno, prácticamente están los reflectores sobre este tema y sobre otros de los mercados. Juan Musi, buen día. Así es, mi querido Sergio. El placer es mutuo. Oye, pues resulta que sí, hoy es un día importantísimo porque muy pronto vamos a conocer la cifra de inflación. Y esta cifra, pues que evidentemente el Banco Central ya conoce, seguramente va a seguir ubicando la cifra anual de inflación por arriba del 6%. Y para mí esa es razón suficiente para decir que el banco va a subir las tasas de interés de 6.75 a 7%. Es decir, viene un incremento más, uno más, por 0.25. Hay que recordar que cuando este proceso empezó, en junio del 2014, las tasas estaban al 3.25. Bueno, pues ya duplicamos, ya nos fuimos al 6.50 y ahora muy pronto estaremos al 7. Creo que la inflación es el detonador de esta alza de tasas. Si bien es cierto, habría mucha gente que podría argumentar que para qué va a volver a subir el Banco Central y para qué seguir encareciendo el dinero, el costo de los créditos y desde luego de la deuda soberana, tanto interna como externa. Y yo te diría, pues muy sencillo, porque el Banco Central está para buscar abatir y combatir a la inflación. Y ese es su único mandato. Entonces, independientemente de que el mercado cambiario, y concretamente el peso, se haya ordenado últimamente, pues no tiene mucho que ver. Digo, sí tiene que ver, porque al final el tipo de cambio es uno de los elementos que permea o contamina la inflación. Pero no es el único elemento que toma en cuenta el Banco Central. Con esto lo que te quiero decir es que lo que está haciendo el Banco Central es buscar, atacar y abatir a la inflación vía tasas de interés, aunque el tipo de cambio estuviera en 17.50. Entonces, hay que verlo así y hay que entender al Banco Central con ese mandato inflacionario y no con un mandato que esté siempre buscando regular o buscar controlar el mercado cambiario. Eso sería ya secundario. Nomás para tener una magnitud de este índice inflacionario, el año pasado, si mal no recuerdo, terminamos abajo del 3%, de 2.90 y tantos. Es decir, ¿estaríamos terminando al doble el nivel de inflación? Hace dos años, Sergio, tienes razón, no llegamos al 3%. Hace dos años acabamos abajo del 3% y la inflación del año del 16 fue 3.35. O sea que este año no es que vayamos a tener el doble porque no creo que vayamos a cerrar en 6.70, pero la mayoría de nosotros, la mayoría del consenso de analistas lo que piensa es que la inflación va a terminar muy cercana a 6%. Es decir, que puede terminar ligeramente arriba o ligeramente abajo. En nuestro caso, en el caso de Cibanco, pensamos que la inflación va a terminar en 5.90 para todo el año. ¿Qué debe de venir en la segunda mitad del año, a partir de julio, una baja en el proceso inflacionario? Así como la vimos subir de enero a junio, de julio a diciembre, deberíamos empezar poco a poco a bajar y que esta cifra que hoy está cerca de 6.20 y que pudiera incluso llegar a 6.30, poco a poco empiece a irse hacia 5.90 para terminar el año ahí, debajo del 6%. Y aprovecho, estás hablando de las medidas que está tomando el Banco de México, pero otras dependencias del gobierno o dependencias del gobierno federal, ¿qué podrían estar haciendo también para combatir este proceso inflacionario? Bueno, pues evidentemente aquí tenemos que hacer un esfuerzo todos, porque las, por ejemplo, las negociaciones salariales han estado por debajo de inflación, han estado en el orden del 4%, ¿no? Los productores y los fabricantes de productos que tienen materias primas que cotizan en dólares, pues evidentemente habían estado aguantando mucho tiempo y no repercutiendo inmediatamente el efecto del tipo de cambio en los precios, que eso evidentemente también es inflacionario, y pues ahora que se regresa, pues evidentemente esto debería también de contribuir. Otro factor, y hablando estrictamente de dependencias gubernamentales y que tiene un peso específico muy importante, es el precio de las gasolinas, Sergio. Lo que pasa es que el precio de las gasolinas por cada litro tiene, pues muchos de esos pesos por litro de los que pagamos hoy son impuestos. Y honestamente veo complicado que se haga un esfuerzo grande por bajar los precios de la gasolina, porque ese impuesto está siendo las veces de un mal sistema recaudatorio que no está dando lo suficiente para tener finanzas públicas sanas. Y además se nos junta que ahorita los precios del petróleo vuelven a estar bajos. O sea, el West Texas otra vez está por debajo de 43 dólares. Entonces, si tuvieras precios del petróleo más o menos estables, yo sí vería posible o factible que las agencias gubernamentales y concretamente a través de la gasolina Pemex pudiera ver una disminución en el precio de la gasolina, pero honestamente no la veo. Ojalá y te equivoques, si sea abajo de 5.90 la inflación del 5.90%, esperemos no para mal. Ahí vemos el tipo de cambio, Juan, 18.15 centavos. 18.15 y es fundamentalmente por esto último que te comenté. O sea, esta fortaleza que había estado anclando al tipo de cambio sobre niveles de 17.90, pues había estado aguantando y había estado observando una mejor expectativa de crecimiento en México, un resultado electoral que fue leído positivamente en el Estado de México, pero el petróleo en picada. O sea, el petróleo viene prácticamente de 54 dólares a 43, o sea, se ha bajado más del 22% en las últimas tres semanas el petróleo y ese es el efecto que estás viendo ahorita en el precio del tipo de cambio, de ahí que está en 18.15. Gracias por ayudarnos a entender algo que a veces es complicado para los simples mortales, para la gente de a pie. Juan Musi... Es facilito y más cuando me das el tiempo, mi querido Sergio, para comentarlo contigo. Muchas gracias y muy buen día. Juan Musi, Mercados en Perspectiva. Para mayor información sobre este comentario, estamos a sus órdenes en el 11001586 y vía Twitter, arroba sí somos a Musi.